Pues seguimos, seguimos en la exploración a otra área de esta secundaria. De hecho, pues es pleno 31 de diciembre, son casi las 12, o sea estamos prácticamente entrando en el año nuevo. Y, oye está muy diferente, está muy muy diferente de cuando venía. Mira ven, aquí este, aquí se quedaba mi tío. Antes aquí, mira, en esta, ahora es la sala de maestros. Supongo que ya es diferente, ya está diferente por dentro. A ver, alumbra. ¿Por de aquel lado alumbra para que se pueda ver lo que hay adentro? Se me cae el alumbra. Prácticamente ya está todo diferente. A ver, alumbra bien. A ver, espérate. Ahí está, perfecto. Ajá. La sala de maestros. El laboratorio. ¿Qué lejos está en este salón? ¿Qué frase tan profunda? Yo en segundo fui en este salón. Y aquí estamos escuchando los... Y mi mamá me traía de comer acá. Ah, mira, en este isote es en el que dicen que espantan. En este isote dicen que es el que... Donde baja la bruja. Este. Este. Y mi mamá me traía de comer hasta el fondo de aquí. Creo que ya no se puede pasar. ¿Qué pasa? Pues ya no se puede pasar. Pero está muy... Hasta el fondo está muy oscuro. Y pues... Aparentemente eso es todo. Esos son balazos. El futuro del mundo está en este salón. Aquí vemos una película. Recuerdo que la película era... Una como medieval o algo así. ¿Sí? Ajá. Oye, qué bonitos murales. De hecho, nosotros cuando veníamos... Todos estos... Todos estos salones... De hecho, creo que este todavía no estaba. Para empezar. Este todavía no estaba. Nada, estaban estos para allá. Y cuando venimos ya... Este... ¿A poco? A ver. Esta banca, no sé quién está. A ver, agárralo. No sé, número 22. ¿Cuánto está el tamal? Ahí viene un tamal. Pues... Aparentemente dejaron un tamal. Seguimos observando. ¿Qué? Sí. Esta era la sala de maestros antes. Sí. Pues esta era la sala de maestros antes. Ahora es el salón... El cuarto y quinto. La parte más pesada de la secundaria... Es el segundo piso. Pero... Tal vez para... Para allá no vamos a ir en este momento. O tal vez sí. Pero la sal... La área más pesada es el segundo piso. Esta caseta no estaba. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, tú me ibas. ¿Vamos a tu carro? ¿Tiraste algo? ¿Qué? 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 Pues hay muchas cosas abiertas, a la verga me espantaste, ¿sabes por qué? Porque dices, oh, y veo la imagen del Samuel por dentro, había un niño, había un niño adentro, no manches Sí, pero esos dulces han de ser de otra procedencia No, pues mire esta mamada ¿Qué tienen? Ah, no digas, a ver Vean esto, se los acaba, se los comieron las paletas A ver esta, esta sí está bien Pues desde cuándo no entra Esta, esta caseta es del prefecto Mira a Samu Pues seguimos aquí explorando La noche, más bien, ya la madrugada, primero de enero Aquí en la secundaria Toca más, no se oye Seguimos explorando Estas bancas son nuevas Estas bancas son relativamente nuevas Son comedores, aparentemente Son comedores, esta es una explanada Antes esta explanada era Era una cancha de basquetbol Pero pues ahora ya no Y seguimos explorando Estos son los salones de primero Primero, primero, primero A Según primero B, primero C Esta es la biblioteca Esta es la biblioteca La biblioteca no la han cambiado La biblioteca no la han cambiado No, con eso sí te cagas ¿Con qué? ¿Con qué? A ver ven ¿Qué? Ah, no digas mamadas Te cagaste, ¿verdad? Te lo juro, pensé que era un... ¿Un qué? Un niño Vemos que hay al fondo Una Catrina Esperemos que no se mueva de ahí Una Catrina No manches, qué bueno que yo no lo vi al principio Ay, no me vas a cagar ¿Y aquí qué hay? Se me manchan los murales Ajá, le pusieron el todo ¿Se escuchó algo, no? No hemos subido a la parte de arriba Ah, mira, yo fui a... ¿En este salón? Primero, primero A, primero B y primero C Yo fui en este Y cuando vine todavía había este... Todavía estaba... ¿Cómo se llama? Todavía estaba... ¿Qué te voy a decir? Había... Este... Lámina De hecho todavía la hay Ajá, pero aquí en los salones Y en las mañanas Había un buen de... ¿De cómo se llama? Mira, mi amor Los cuentes Mira Mira, ¿ya viste? Y en las mañanas había un buen de murciélagos ¿En esta? Sí Estos tres Eran de lámina Obviamente junto con esta Ven, mi amor Mira, ven Los cuentes Deja vestir Esta era la sala de maestros Ahora ya es... ¿Qué? Segundo A Segundo B Y supongo que segundo C Ya ¡Gracias!